Ya me dices que no entiendes Que tu sonrisa no va a brillar Y aunque la luna no brille Y aunque el sol no salga más Seguiré yo enamorado Seguiré yo enamorado de ti Seguiré yo enamorado Seguiré yo enamorado de ti Sol de mi sol sigue brillando La luna de mi noche eres tú Luna de mi luna Donde llega hasta mi alma No te quiero perder Sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado Cariño de ti Sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado De ti Aunque la fruta Ya no caiga De los árboles frutosos Aunque el agua Ay, del mar Ya a la orilla No llegué Sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado De ti Ay, sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado De ti de ti sigo enamorado sigo enamorado sigo enamorado de ti sigo enamorado sigo enamorado sigo enamorado de ti